El Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Isabel I es un programa de posgrado oficial de 60 ECTS conforme a la legislación nacional vigente y al Espacio Europeo de Educación Superior. Los estudios revelan que cada vez más empresas y organizaciones demandan directores y gestores de proyectos con altas capacidades tanto en el ámbito técnico como de gestión para el desarrollo de su estrategia empresarial. Se trata de un máster innovador con enfoque multisectorial que trata una profesión en auge en el mercado actual tan competitivo. El plan de estudios está diseñado de tal forma que vamos avanzando en los contenidos de la misma manera que se desarrolla la gestión de proyectos en un entorno profesional real. De hecho, las asignaturas son de carácter eminentemente práctico. El máster está enfocado a dos perfiles de alumnos. Por un lado, se dirige a profesionales que quieren fortalecer su pericia con competencias en dirección y gestión de proyectos y, por otro, a estudiantes recién egresados que desean completar su grado universitario con formación de nivel máster. Además, esta titulación también permite el acceso a programas de doctorado. Lo que más destacaría del máster es su equipo docente, formado por académicos y profesionales con gran experiencia en el ámbito de la dirección de proyectos. Nos esforzamos por crear un entorno de trabajo cercano y amigable mediante el aula virtual de la universidad, que es una plataforma interactiva que posibilita una excelente relación entre profesores y alumnos. La metodología que utilizamos es online, lo que permite a los estudiantes compaginar con más facilidad su vida profesional, personal y social con el estudio. Cabe subrayar la gran labor de todo el equipo docente en la integración, coordinación y actualización de los contenidos facilitados al alumno. En el aula virtual, los estudiantes disponen en cada asignatura de los contenidos en diferentes formatos, actividades evaluables, lecturas recomendadas y casos prácticos con los que ir madurando los nuevos conocimientos. El principal valor añadido de este máster y diferenciador con respecto a otros afines del mercado es que los alumnos reciben la formación específica y necesaria para presentarse al examen oficial de certificación, CAPM y PMP del prestigioso Project Management Institute. Sin lugar a dudas, es un momento idóneo para cursar un máster en dirección y gestión de proyectos dado el reconocimiento internacional de la profesión y la demanda creciente de directores de proyecto altamente cualificados.